Buenos días. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas autoridades, claustro académico y alumnos, señoras y señores, Jaunar Andreoc, ladies and gentlemen, madames and messieurs. Gracias. Interindividuales tendrán que ser incluidas ya que existe una diversidad en el genoma entre las personas y entre grupos étnicos que afectan distintivamente a las necesidades de nutrientes y su utilización fisiológica, determinando así una respuesta diferencial única a los patrones nutricionales y dietéticos seguidos. Además, el estado nutricional real y la asociación fisiopatológica exclusiva de cada ser humano puede modular o modificar la funcionalidad de sus genes y la estabilidad del genoma en su conjunto, lo que resulta en diferencias interindividuales en el fenotipo y en el marcador de salud tras la ingesta de determinados alimentos. De este modo, la consideración de un único grupo o colectivo como población típica de referencia es útil siguiendo criterios de salud pública, como comprenderá el profesor Martínez González, pero hay que tener en cuenta que no es oportuno para dar cobertura a las heterogéneas demandas de cada organismo. Los avances en la secuenciación del genoma humano, como saben, desde el año 2000 y las investigaciones sobre la variabilidad genética humana están apoyando sustantivamente, en nutrición sustancialmente, la nutrición personalizada. Ciertamente, los progresos en las tecnologías globales u ómicas, la posibilidad de identificar tempranamente la diversidad genética entre personas y grupos étnicos, la demanda de explicar los distintos requerimientos nutricionales y respuestas metabólicas entre personas, están sugiriendo futuros cambios en las recomendaciones dietéticas. Por tanto, la nutrición del futuro se está orientando a una personalización dependiente del genotipo y el fenotipo nutricional, como ya ocurre en la prescripción de distintas dietas de alojamiento en la obesidad tipo manzana, o androide o de tipo pera, que no me atrevo a representarlo. En efecto, los mejores desenlaces saludables se pueden lograr si se ajustan las recomendaciones nutricionales para cada individuo, considerando sus exclusivas características personales referidas a su bienestar nutricional, así como sus preferencias y aversiones alimentarias y las características ambientales de su medio. La nutrición de precisión es una parte de la medicina preventiva y personalizada que está permitiendo definir sus grupos nutricionales y metabólicos singulares o nutritipos, tomando en consideración el genotipo y el fenotipo de cada individuo, incluyendo la valoración de información personal junto con variables y marcadores clínicos como la historia médica, la edad, el sexo, la actividad física, el estado psicoemocional y social, así como situaciones metabólicas y fisiológicas especiales como, por ejemplo, el embarazo, el estadio o grado de una enfermedad. Los últimos estudios genéticos confirman que las diferencias genotípicas entre los individuos explican parte de la heterogeneidad en la respuesta a una determinada pauta dietética. Como ejemplos paradigmáticos de genómica nutricional, se puede aludir que estas tecnologías investigan el modo en que la gesta de glucosa inicia rápidamente la expresión génica y la insulinemia de forma personalizada tras consumir un determinado caramelo. O como los individuos con fenece y tonuria no toleran el aminoácido feniladina. Ahora una cuestión más práctica. También el papel del gen SK1 en la hipertensión ha sido valorado y analizado en diversos casos, estableciéndose a través de la genómica nutricional que sólo aquellos individuos con alérgico de riesgo presentaron una mayor presión arterial sistólica asociada a una dieta alta en sal, lo que está cambiando la predisposición de que la prescripción de que todas las personas con hipertensión deben olvidarse del salero. Uno de los progresos científicos más notables en el campo de la nutrición médica ha sido el concepto y desarrollo de ciencias nutriómicas. Como saben, el sufijo griego OMA implica global o total y se aplica para referirse al análisis completo de genes genómica, de proteínas proteómica, de lípidos lipidómica, de metabolitos metabolómica o en general alimentos alimentómica. Estas metodologías con enfoques nutriómicos pueden ser empleadas por separado, de manera secuencial o integrada a través de la biología de sistemas para un mejor conocimiento del metabolismo y del diagnóstico de la salud o pronóstico de la enfermedad, con objeto de prescribir una nutrición de precisión exclusiva para cada individuo. La creciente información genética disponible y los imparables avances bioinformáticos y ómicos generan constantemente preguntas entre los profesionales de la salud sobre la forma de aplicarlos a las personas y a la manera en que la nutrición personalizada de precisión podría contribuir a monitorizar y reducir el impacto de diversas enfermedades en medicina preventiva y salud pública. Además, la ausencia de consideraciones genéticas en la comercialización y marketing de productos nutriogenéticos puede, en algunos casos, originar problemas éticos respecto a su aplicación y comprensión de los beneficios finales. Los estudios de asociación basados en el análisis del genoma completo han reconocido una gran cantidad de mutaciones, variaciones genéticas y polimorfos genéticos que se asocian con enfermedades y complicaciones metabólicas. De este modo, la interpretación y la inclusión del componente genético en las recomendaciones nutricionales está promoviendo una innovadora revolución nutriómica pudiendo conllevar derivaciones ético-legales junto con conflictos económicos y sanitarios relacionados con su implementación en los sistemas de salud. En este contexto, la nutrigenética y la nutrigenómica orientadas a la nutrición personalizada permiten un novedoso e innovador modo de aplicar las recomendaciones nutricionales. En todo caso, una visión actual de la nutrición personalizada de precisión debe abarcar todos los avances relacionados con los alimentos funcionales y las tecnologías genómicas así como los productos genéticos existentes en el mercado y los futuros retos relacionados con asuntos legales y éticos así como su aplicación en la práctica clínica como biomarcadores y el alcance en medicina preventiva y salud pública con las consiguientes herramientas online. En este momento, me salto un poco el guión porque creo que efectivamente debo hacer énfasis a las siguientes frases. En este contexto, la alimentación personalizada se puede categorizar en tres niveles. Uno, la nutrición que adapta individualmente los consejos dietéticos generales de salud y que juega y que pueden eventualmente utilizar tecnologías modernas por ejemplo, internet o los conocidos APP. Dos, alimentación con dietas prescritas en función de la información fenotípica sobre el estado nutricional, por ejemplo, en función del peso, marcadores bioquímicos, la actividad física, es decir, tratamiento diferencial de la persona obesa, con hipertensión o con diabetes. Y tercero, que es el avance que supone la nutrición personalizada. Efectivamente, elaborar pautas dietéticas fundamentadas en un conocimiento nutricional de los antecedentes familiares y del genotipo individual de cada persona. Los avances han permitido encontrar que de modo integral algunos cómputos, índices o scores genéticos provenientes de contabilizar los alelos de riesgo relacionados con el metabolismo energético permiten predecir la evolución de la liposidad corporal y las interacciones con la proteína vegetal, los ácidos grasos poliinsaturados o la fibra ingerida. Hay personas que responden de forma diferente a distintos alimentos o nutrientes. Dado que todos estos procesos están en cierto modo regulados nutrigenéticamente, una dieta personalizada con informes dietéticos distintivos, en función del genotipo, podría constituir una forma eficaz de controlar médicamente el peso y prescribir dietas con diferente composición de macronutrientes en función de las complicaciones. De hecho, ya hay una patente por parte de la Universidad de Navarra que está licenciada a un laboratorio farmáutico navarro, por lo cual hemos de decir que su aplicación a día de hoy no es utópica, sino que ya es una realidad. Un estudio sociológico que tuvo como objetivo examinar la percepción y opiniones del público y los consumidores, así como pacientes en relación a la personalización, identificó que ciertas actitudes negativas, entre ellos, se relacionan con el uso del Internet y no con la propia individualización dietética. Sin embargo, otros autores publicaron que la educación nutricional personalizada tiene notables beneficios en la motivación para el cambio de la dieta. Los progresos deben incluir las tecnologías ómicas para determinar conjuntamente el riesgo de enfermedad y su posible intervención nutrigenética y nutrigenómica. Actualmente, el mayor reto es la forma de cuantificar e integrar estos datos para su interpretación y la toma de decisiones. Complementariamente, otra investigación demostró que los individuos encuestados creen que los profesionales sanitarios proporcionan una mejor información sobre el perfil genético en comparación con otras fuentes online o del mundialmente conocido Dr. Google. Aunque otros autores, después de no haber encontrado cambios en la dieta, el ejercicio y el comportamiento psicológico, tras una prueba genética, sugirieron que el uso de pruebas genéticas por Internet y sin mediación de sanitarios pueden resultar insatisfactorias. Adicionalmente, cuestiones acerca de la privacidad y el modo de transmitir la información genética al paciente deben ser cuidadas, ya que es obvio que los antecedentes familiares son un elemento importante para determinar el riesgo de enfermedades hereditarias y puede ayudar a una aplicación más precisa de la prueba genética para predecir el futuro de la enfermedad, como ya es bien conocido por algunas estrellas de Hollywood o también en casos de atribución de paternidad con la consiguiente confusión mediática. En síntesis, el conocimiento de las interacciones genes-nutrientes es crucial para la salud y la nutrición de precisión. De hecho, la herencia genética, junto con las determinaciones antropométricas y de composición corporal, la evaluación bioquímica, la historia dietética, los ensámenes médicos, clínicos y físicos, la información sobre los patrones del estilo de Vila y la situación psicosocial constituyen la base para una completa evaluación, diagnóstico, asesoramiento y tratamiento basados en una nutrición médica de precisión y la definición de nutritipos con las siguientes perspectivas. Una. Evaluación del estado nutricional de forma sistemática con mísos rápidos de malnutrición, incluyéndolos de rutina en la historia clínica, además del peso y la talla, junto con otros destinados a definir nutritivos, lo cual entiendo que es de vital importancia para la clínica universitaria en Navarra y en Madrid. Dos. Confección de dietas personalizadas prescritas por especialistas en nutrición dietética o facultativos con competencias en nutrición, conteniendo información concreta en la composición nutritiva y especificando las razones para su prescripción y aplicación en función de su estado nutricional individual y las características fenotípicas y fenotípicas disponibles. Tres. Atención nutricional y médica de apoyo para la nutrición personalizada al paciente obeso, diabético, con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, digestivas y nefropatías, así como pacientes oncológicos desde los servicios correspondientes con el inminente apoyo de la nutrigenética. Y cuarto. Creación de servicios de interconsultas de nutrición y medicina de precisión para la implementación personalizada de medidas terapéuticas en consonancia con los abordajes nutriómicos, farmacológicos y quirúrgicos oportunos con ayuda de las tecnologías ómicas de precisión. Mis últimas palabras es para reconocer que la implementación del concepto de la nutrición personalizada de precisión exige, apoyado en la bioinformática, la necesidad de reconocer las demandas nutritivas y dietéticas de cada individuo, de definir biomarcadores de utilización nutricional y de promover adecuados cauces de comunicación para ser accesible a la población, tanto sana como enferma, considerando las facetas y características personales, fenotípicas y genotípicas que definen cada nutritipo, lo que demanda un esfuerzo empático de colaboración multidisciplinar. Finalmente, quisiera agradecer a la Universidad de Navarra el honor y la oportunidad de visitar la sesión inaugural correspondiente al curso 2019-2020, centro donde comencé como ayudante de clases prácticas hace ahora 40 años y donde la nutrición constituye un eje importante en el contexto de las ciencias de la salud en cuanto a asistencia, docencia e investigación a través del Departamento de Endocrinología de la CUM, la Facultad de Medicina con estudios de Epidología Nutricional tan emblemáticos como el SUN y, por supuesto, a la Facultad de Farmacia y Nutrición, en cuya representación he impartido esta sesión, que hago expresamente extensiva, a la Vicerrectora de Investigación y la Decana. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos